Hola mis amigos, soy Verónica Garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar unas alcachofas frías con un aderezo de limón. Las alcachofas es esta verdura que en realidad creo que es una flor y pues se ve un poco imponente, ¿verdad? La primera vez debe haber sido alguien con mucha hambre o muy valiente para entrarle, que se le ocurriera comérsela, pero en realidad una vez que ya lo sabe uno preparar y comer son deliciosas. Ahorita te voy a enseñar cómo limpiarlas y cómo hacer el aderezo que a mí me gusta comer con ellas. El aderezo va a estar hecho con jugo de limón, aceite de oliva, queso parmesano, salsa de soya, un dientito de ajo, sal, un poquito de consomé de pollo, un polvo y mostaza. Es una combinación deliciosa y después tú también puedes usar este aderezo en alguna otra verdura si tú quieres. La receta completa la puedes descargar de mi página www.cocinarygozar.com Bueno, estamos listos, pues comencemos. Las alcachofas tienen en la punta una como espinita que pica, entonces hay que retirarle. La parte de enfrente la quito así, con un cuchillo de sierra. Bueno, entonces eso ya se deshizo de todas las de encima y todas estas que quedan aquí las cortamos así, muy fácil, para retirar todas las puntas. Y ya no te lastima nada de que te pique. Bueno, entonces ya mira qué bonita se ve. Ahora las hojas chiquitas de mero abajo las vamos a retirar. Todo esto se va a quitar. El rabito, a veces vienen sin rabo y estas sí traen rabito. Entonces se puede pelar, fíjate, porque esto si le quitamos lo de afuera se puede pelar. Entonces voy a quitarle primero esta punta. Y si quieres, con un cuchillito le podemos retirar. Haz de cuenta que pelarlo. Pero bueno, esto ya es opcional y es si las alcachofas traen rabito. Pero sí sabe rico. Si le quitas todo esto, haz de cuenta que es como carnita como del corazón. Bueno, entonces ya quitamos todo esto. Y así vamos a hacer las otras. Algunas personas acostumbran, te dicen que le pongas aquí, que lo limpies con jugo de limón para que no se ponga oscuro. Pero en realidad rápidamente las voy a meter al vapor. Entonces creo que no es necesario. Se ponen a cocer las alcachofas al vapor durante 40 minutos aproximadamente hasta que al sacar una hoja del centro, esta se retire con facilidad. Se retiran del vapor y se dejan enfriar. Para preparar el aderezo, se mezclan en el vaso de la licuadora, el jugo de limón, el diente de ajo, el queso, el aceite de oliva, la mostaza, la soya. El consomé de pollo en polvo y se licúa hasta dejar un aderezo terso. Bueno, te voy a mostrar, por si nunca has comido una alcachofa, cómo se debe de comer. Ya tenemos las alcachofas cocidas y frías. Y aquí está el aderezo que viste que ya hicimos. Entonces, tú lo que vas a hacer es agarrar la alcachofa y empezarte a comer las hojitas que tienes aquí alrededor, ¿verdad? Entonces agarras una hoja y la única parte comestible es esta. Entonces tú vas a hacerle así para agarrar tantito aderezo y la vas a morder y ya nada más le raspe eso y se desecha. Voy a adelantar como que ya me comí todas las hojas, ¿verdad? Haz de cuenta que tú vas quitando todo, te lo estás comiendo todo, ¿verdad? Me quiero adelantar para llegar al corazón. Todas estas las estás tú una por una. Es así como un poquito un ritual muy divertido. Y a más te acerques al centro, más cantidad de carnita tierna tiene. Bueno, entonces estamos quitando todo. Y ya vamos a llegar a un momento en donde ya la hojita es la de las internas. Ya son más suaves. Entonces, fíjate, ya lo que vamos a hacer es retirar todas. La voy a como empujar de aquí de la base. Te fijas que estoy separando. Mira, voy a quitar esto, voy a hacerle así, así. Le estoy levantando. Y de esa manera me voy a traer ya todas las hojitas finales. Mira, vamos a hacer. Aquí están ya las hojitas finales y aquí está el centro. Entonces, estas hojas, toda esta parte, todo esto está delicioso porque todo es carnita suave. Yo me la voy a comer así. Aquí puedes tú ir arrancando todo esto. Mira, así. Todo esto lo vamos a desechar. Y lo que está quedando limpiecito aquí abajo es el corazón de la alcachofa. Que para muchas personas, pues dicen que es lo más rico, ¿verdad? Entonces, mira, ya le quitamos todo. Ok, entonces esto, que es lo más rico, pues te lo vas a comer así, ¿verdad? Metes así en tu aderezo y le das la mordida completa. Riquísimo. La alcachofa tiene un sabor bien, muy sutil. Es un saborcito muy tenue, pero es muy bueno. Entonces, ya te dije cómo se come la alcachofa. Por eso te decía que alguien muy valiente fue el primero, porque realmente averiguar todo esto la primera vez, pues está difícil, ¿verdad? Una vez que ya lo sabes hacer, pues ya puedes preparar las alcachofas de muchas maneras. Bueno, pues ya viste cómo se come la alcachofa. Seguramente te va a encantar. Es un sabor muy delicioso. Si te gustó la receta, dale me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube. Para hacer eso, cuando estés en la página de YouTube, le picas al botoncito rojo que dice suscribirse. Y después de que hagas eso, te recomiendo que le piques al dibujo de la campanita. Cuando haces eso, entonces YouTube te manda una notificación a tu correo avisándote que acabo de subir cualquier video nuevo. Y también puedes estar al pendiente cuando hago videos en vivo. También te invito a que sigas mi cuenta en Instagram con el nombre de Cocinar y Gozar. Bueno, pues yo te recuerdo que hoy es un buen día para cocinar y gozar.